¡Vamos City! ¡Manchester es el club! De Lisandro Martínez a la Premier League Que a mí me ilusionan y me dan ganas de verlos jugar y a ver cómo se desenvuelven Y es muy importante saber que muchos de estos nombres vas a poder seguir rumores, confirmaciones, noticias Todo lo referido lo vas a encontrar por supuesto en OneFootball El link lo vas a encontrar en la descripción Es una aplicación muy fácil de descargar, muchos de ustedes sé que ya la tienen Y servirá para seguir las principales novedades que tengan que ver ya no solamente con jugadores argentinos Sino también por supuesto con todo el fútbol internacional antes de Qatar Así que si querés seguir todo sobre el fútbol mundial Puedes descargarte la aplicación de OneFootball y seguir absolutamente todo De la forma más sencilla, más accesible y más rápida como hacemos en este canal El 9 de marzo en un podcast de Veno Brunatti Fue Guardiola quien comentó algunas palabras que ya empezaban a resonar Y hablar bastante bien del paso de Julián Álvarez hacia Manchester Confirmó que Julián jugaría la pretemporada Además dijo si lo contratamos es para que esté con nosotros O sea, no barajaba la idea de una sesión a otro club del City Group O mucho menos a casos como por ejemplo La Olimpíada de Marsella de San Paolo Que hace muy poco tiempo supuestamente tenía Y esto es información O sea, había un interés marcado de llevárselo cedido Al final no cedió, por suerte Y Guardiola expresó algunas frases que a mí me quedaron muy en el recuerdo Porque dijo Huele al gol y el gol vale dinero En el City lo vieron Yo lo vi, dijo Guardiola Y quiero verlo jugar con nosotros Los informes que tenemos sobre él son excepcionales Y es muy difícil encontrar un jugador con las características que posee él Claro, un elogio bastante importante Guardiola es una persona de tener elogios bastante exagerados en general Vas a encontrar muchos elogios Por ejemplo para Marcielo Bielsa como el mejor jugador del mundo Capaz lo piensa de verdad Pero no dejan de ser elogios con una parafernalia atrás Que exagera mucho Es propio de Pep En este caso la verdad es que me pareció muy sincero Porque habla de algunas cosas muy puntuales Que tenían que ver con el jugar argentino Con el futuro, con la pretemporada La planificación del siguiente curso Y hoy a meses de esa declaración sabemos que Julián Álvarez Si va a jugar la pretemporada Y que peleará un lugar dicho por Guardiola en el once titular Pretemporada, check Lo segundo y no menos importante La competencia que tiene en el puesto Se fueron varias figuras del ataque Gabriel Jesús por ejemplo ya firmó, debutó E hizo un gol además con el Arsenal 50 millones fue el precio por el que se lo llevaron los Gunners Un equipo que no solía tener jugadores provenientes del Manchester City En una movida de la que vamos a hablar en segundos Y además no menos importante Gabriel Jesús venía jugando bien en Manchester City Pero claro, la llegada de Haaland La llegada de Julián Álvarez Propició el lugar como para que él busque otro horizonte Ya se venía hablando hace mucho Creo que esas últimas semanas Meses de gran rendimiento Eran más para decir Acá estoy, véanme Esto puedo dar en otro club Y salir y buscar otro horizonte No son pocos los jugadores mundialistas Que buscaban eso Que buscaban una salida Para ganar mayor cantidad de minutos Mayor importancia Mayor cartel Antes del Mundial Y además es cuestión de horas Antes de que se oficialice La salida de Sterling al Chelsea En una movida bastante sorpresiva para muchos Si pasa la revisación médica El acuerdo ya estará completado Así que veremos a Sterling en Chelsea Y un dato no menor Que me parece que está copado destacar Un dato, no sé si curioso Pero sí, una cuestión que surgió a fines de 2018 Recordemos, Sterling sufrió cantos O insultos racistas En el estadio de Chelsea Fue ahí donde más o menos Comenzó todo este movimiento europeo O por lo menos se le dio mayor impulso A este movimiento europeo De condenar el racismo Una situación que en ese momento Generó un cimbronazo muy importante Varios hinchas de Chelsea fueron condenados Incluso hay un hincha que fue suspendido de por vida En ese momento Sterling agarró Hizo un post en donde en Instagram Criticó fuertemente a diferentes medios Que hacían del racismo Algo propio de sus títulos Sus bajadas Sus diferentes párrafos en los medios Lo condenó muy fuerte Sterling es una persona que suele ser bastante tajante Con lo que dice Y más allá de su perfil bajo Es una persona que ha sufrido mucho A los medios británicos Puntualmente a los más amarillistas Y en este caso Es como algo que comenta de Athletic Volver a ese lugar donde empezó Este movimiento de alguna manera Porque firmará por el club En donde esa situación se vivió La verdad que a mí en particular Sterling me parece un crack Un crack infravalorado Muy poco se habla de él Como uno de los grandes futbolistas De su nacionalidad Y la realidad es que es un enorme Futbolista británico Puede dar muchísimo al Chelsea Y la salida de él Es también algo importante Junto a la de Gabriel Jesús En cuanto a lo que va a ser Manchester City ahora ¿Por qué lo digo puntualmente? Por algo muy sencillo El Manchester City No vendía futbolistas al Big Six Podemos decir desde cuándo Desde a De Bayor En la temporada 12-13 Desde aquel momento No se vive que Manchester City Venda a un futbolista al Big Six Capaz se me pasó alguno Pero son situaciones rarísimas Es más Estuve más o menos chequeando En Transfer Market Los diferentes fichajes de cada temporada Y realmente hasta De Bayor No encontré una venta al Big Six Una de las políticas más habituales Del Manchester City En los últimos tiempos Es no vender futbolistas a la competencia Y ahora lo hicieron por duplicado En primer lugar Para recaudar dinero Porque bien sabemos No hay liga que se le asemeje a la Premier League En cuanto a el dinero que pueden ofrecer a los clubes Y por otro lado No menos importante Abrir espacio para los dos fichajes que llegan La confianza en Haaland y Julián Álvarez Es notable No son los únicos fichajes Por supuesto Porque está Calvin Felix Por supuesto Un mediocampista Que elogió mucho Bielsa Durante todo su paso por Ritz El mismo mediocampista Que hoy es jugador de la selección Y aparte Un jugador clave Para hablar del panorama inglés De cara al próximo mundial Calvin Felix Es un gran futbolista Que dijo Bielsa vio en mí Cosas que ni yo había visto Es un potencial increíble El que tiene Y además de todo esto Se suma un arquero Que es Stefan Ortega Viene directamente Desde la Bundesliga Un gran arquero Y además Un carismático Porque no sé Comentó por ejemplo Un chiste A Haaland En medio de la conferencia Le dijo Te voy a dejar hacer goles En los entrenamientos A ver si ganás confianza Sí O sea Hay un buen clima en general Entre los diferentes fichados Y ellos dos Son los nombres Que se suman Aparte de Haaland Que claramente Es el destinado A ser goleador Titular Ídolo de los chicos Absolutamente todo La dupla Que todos observan Es la de Haaland Y Julián Álvarez O sea Lo decía en Twitter De la presentación De los tres futbolistas Estefan Ortega Batió el récord De salir recortado En fotos Porque todos recortábamos La parte En donde salían Julián Álvarez Y Haaland juntos La verdad La verdad que lo del noruego Es una locura A mi en particular Soy muy fanático del noruego Sépanlo Pero además de todo esto Sumá 135 goles En 183 partidos Jugados en su carrera De clubes 20 goles En 21 partidos Con su selección noruega Se despidió De Borussia Dortmund Con 86 goles 23 asistencias En 89 partidos Una barbaridad Como le fue por ejemplo Frente a rivales De Inglaterra Solamente enfrentó A Liverpool Y Manchester City Contra uno Hizo un gol Contra el otro Hizo una asistencia Ambos En Champions League Pero además Le preguntaron O sea Haaland ¿Cuál es el objetivo? O sea Realmente Manchester City Está como para ganar La Champions Esperaban Una declaración Muy Ibrahimovic Que es uno de los grandes Ídolos de Haaland Por supuesto Su manera de declarar Ya lo manda al frente Pero el propio Haaland Dijo O sea Ya lo repetí muchas veces La Champions Es mi competición preferida Y así lo demuestra Porque Ves los números Que tiene Y son una barbaridad 23 goles Y 3 asistencias En 19 partidos jugados Con el Salzburgo Y con el Borussia Dortmund En Champions League Es una competición Que la realidad Tiene a Salzburgo Y Borussia Dortmund Como equipos que Les suele costar En los últimos tiempos Pasar octavos Pasar cuartos de final O sea No son equipos Que vos pondrías Ni siquiera En una segunda posición De candidatos Y el tipo Hizo goles A mansalva En las últimas temporadas Es muy difícil No llegar Ni a 20 partidos Y ya haber hecho 23 goles O sea Es muy complicado El tipo dice Que le encanta la Champions Y lo demuestra Entonces La competición Digamos Bajó bastante Check en ese sentido Y llega un 9 Para compartir lugar Y pensar en algo competitivo Así que podemos sumar Un socio ideal Como Julián Álvarez A Haaland Otro check Que se suma En ese contexto Lo de Julián Álvarez Me parece Es muy positivo Por dos razones Es algo más sencillo Porque Manchester City Hoy en día Tiene a diferentes Alternativas ofensivas Como es el caso Por ejemplo De Foden Bernardo Silva De Bruyne Greilich Mares Haaland Y por supuesto Julián Álvarez Sacás de la ecuación Sterling y Gabriel Jesús De los nombrados Foden De Bruyne Y Haaland Van a ser titulares Indiscutidos Bernardo Silva Lo es Pero está jugando Más retrasado En el medio campo Claramente Julián Dudo Que sea titular De inicio Aunque la presentación En redes La bola que le dieron En Twitter En redes sociales En general Fue una presentación Increíble Más allá de aprovechar El like argentino Que está a la orden Del día Y todos los CM Internacionales Lo saben El Manchester City Hizo una presentación Muy top A nivel inglés Para su público Inglés Sobre la llegada De Julián Álvarez O sea Están todos muy ilusionados Con la joya argentina El interés Por llevárselo ya Y no después del mundial Las palabras de Guardiola Julián Álvarez Va a pasar por una adaptación Obvia Que tienen todos los Futbolistas argentinos En cada una de las Ligas europeas Porque la distancia Entre la liga local Y lo que pasa en Europa Es notable Son tres o cuatro Escalones más En donde Los futbolistas argentinos Deben adaptarse A otras condiciones Que la liga local No ofrece Por eso muchos argentinos Pasan a equipos Medianos De por ejemplo Portugal O Países Bajos Como para después Dar el salto A ligas europeas Así Enzo Fernández Va a llegar a Portugal Y va a ser titular Pero no lo sería Si fuera No sé Directamente A la Premier League Y realmente No veo loco Que Julián Álvarez Termine por compartir Dupla con Haaland Contra Aston Villa Por ejemplo En el último partido Disputado por Manchester City De Bruyne y Bernardo Silva Fueron titulares Y arriba la delantera Fue con Marés Gabriel Jesús Y Foden Gabriel Jesús No está más Marés Podemos llegar a discutir La titularidad Este es el mismo esquema De tres cuartos Hacia adelante Que utilizó en el último partido Importante Contra Real Madrid Ya sin Gabriel Jesús Ese lugar será ocupado Por Haaland Marés tal vez Puede llegar a salir Lo cierto es que Algo muy importante Es lo que comenta Por ejemplo Vicente Muglia En Olé Un gran analista Táctico argentino Que dice Comenta Y me parece De lo más interesante Saberlo Julián Álvarez No va a jugar De centro delantero O sea No va a jugar de nueve Pero si te puede ofrecer Alternativas en diferentes posiciones Puede ser falso nueve Puede retrasarse A tres cuartos de cancha Arrastrar centrales A portar en la creación Y además de todo esto Ser un jugador Por la banda Porque es algo Que el mismo Julián Álvarez comentó Julián Álvarez Ha jugado por banda izquierda Entonces Te puedo ofrecer Una alternativa interesante Si es que Pep No lo quiere poner Como nueve puntualmente O tal vez veamos Un cambio de esquema Y lo tengamos a Haaland y Julián Compartiéndose alturas En lo que es el área Tiene muchas opciones posibles A mi en particular Me ilusiona mucho Este fichaje Y los quería leer a ustedes En comentarios Para cuando creen Que va a ser titular Julián O sea Va a llegar al mundial Con minutos Va a llegar con continuidad Los leo en comentarios Por supuesto Nos vemos en apenas unas horas Con muchísimo más contenido Y por supuesto Estén atentos a Lo que estamos haciendo Tanto en Twitch Como en Instagram Como en TikTok Como en cada red social Donde estamos subiendo Contenido de la selección argentina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!